¡Hola, Cintia! ¡Hola, Ana! ¡Hola! Mira, nos vais a dar una mini clase, ¿no? ¿Sobre qué? Los usos de ya. Vale, muy bien. Vale, pues venga, empiezo yo si quieres. Venga, el típico, que es ya, como already, ¿no? I have already done it. Ya lo he hecho. Yo tengo alguna expresión, por ejemplo, cuando decimos anda ya. Anda ya. Anda ya, chaval. ¿Y qué significa eso, Cintia? Es como get away. ¿Cómo lo dirías, Gordon? Don't believe you. Get away. Get away. Get lost. Eso sí, me gusta esa de anda ya. When you don't believe something, no anda ya. Sí, anda ya. Anda ya. La siguiente que tengo yo es ya no. Ya no es no longer o not anymore, como como, por ejemplo, Pablo ya no vive en Inglaterra. So, Pablo doesn't live in the UK or in England anymore. Otra expresión. Venga, Ana, dale. Ya te vale. Ya te vale, eh. Ya te vale. Anda que... Anda... Pero así, ¿no? Así. Sí, sí. Muchas de las expresiones con ya, ¿verdad? Sí. Son de... Depende de la actitud de cómo lo digas. Sí. Es como dices ya o dices ya. Claro. Y todo lo que es el lenguaje corporal nos dice lo que significa ya. Eso es. Así que otra parte es observar el lenguaje corporal de la persona que te está diciendo el ya. Pero ya te vale. Normalmente es como ya te vale. Ya te vale. ¿No? El siguiente que tengo yo es el ya de Manuel, de Barcelona, de Fawlty Towers, que es el ya de Eventualí. Eventualí. Que es de Eventualí, ¿no? Y vamos a usarlo en futuro. Y es como, one of these days I'll do this, ¿no? Bueno, ya hablaré con él. I'll talk to him. Eventually. One of these days, ¿no? Sí. O como en España nos gusta decir, ya lo haré. Sí. Ya nos veremos. Ya nos veremos. Si alguien te dice, ya tomaremos un café. Va a ser nunca. Sí, como, one of these days. Sí. Normalmente significa nunca. Pero es como, ¿no? O tranquilamente un día, ¿no? Ajá. Sin prisa. Sí. Hay una expresión que a mí me encanta, que es el ya te digo. Ya te digo. Ya te digo. Oye, Gordon tiene mucho talento. Ya te digo. Es como I'll say creo en inglés, ¿no? You're not joking or you're telling me. You're telling me. Muy bien. Me gusta. Me encanta el ya te digo a mí. Bueno, pues la siguiente que tengo también es una expresión que usamos ya, pero así, ya, que significa en inglés, yeah, right. Cuando alguien te dice algo y sabes que es mentira, ¿no? Dice, ya. No. Esta mañana fui a correr y corrí 40 kilómetros. Ya. Ya. Seguro. Ya. Sí. A mí ese ya me encanta, la verdad. Ya. ¿Qué más tienes tú, Ana? ¿Qué más tengo yo? Espérate, espérate. ¿Qué más tengo yo? Ah, vale, ya. ¿No? Cintia me está diciendo bla, 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 bla. Que ella no hace eso. Me está conmigo, por supuesto, por supuesto que no, ¿eh? Pero está bla. Y yo ya estoy harta y digo, Cintia, vale, ya. Enough. O como el basta ya también, ¿no? Basta ya. Basta ya. Basta ya es incluso, diría, como mucho más fuerte, ¿no? Sí. Es cuando dice, cuando, por ejemplo, imaginaos, pues, vuestros hijos están discutiendo, ¿no? Y ya estáis cabreados. Dicen, basta ya. Se acabó. El vale ya es como más, un poco más suave. Sí. También decimos, ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. Sí. Igual, basta ya, ya está bien. O ya vale, ya basta. Sí, sí, sí. Significan lo mismo. Eso es. Y también, obviamente, ya significa now. Como tienes que hacerlo ya. Ya mismo. Right now, ¿no? Sí. Como ahora, ¿no? Sí. Sí. En México decían, ya está cabrón. ¿Sabes? Ya está bien. No, no, ya está cabrón. Ya está cabrón. Ni idea. Sí. También, también, por ejemplo, lo podemos usar para indicar que hemos entendido algo. Por ejemplo, nos dicen, para ir a Estados Unidos necesitas sacar un visado. Y dice, ya, entonces tengo que ir a la embajada. Ese ya es como, ah, ok. Eso, y añades algo más, ¿no? Ya. Sí. Sí. Y creo que ese es similar al ya que tengo yo, que es, I know. Por ejemplo, imagina que Ana está contándome algo que le ha ocurrido. Ay, pues mira, tengo este problema. Y en inglés decís, I know, I know, ¿no? Y aquí decimos, ya, ya, ya. Puede ser de ya de, I know, como, ya lo sé. ¿Sí? O alguien te cuenta algo y dices, ya, ya, ya. De, I know, I already know. ¿Sí? ¿Tienes más, Ana? Pues yo creo que no. Yo tampoco. Yo creo que... Vale, perfecto. He usado todos los míos. Porque es una mini clase, así que fenomenal. Bueno, pues, divídela en dos. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y seguimos con el curso, ¿verdad? Seguimos con el curso. No, 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 no. ¡No, no, no! CC por Antarctica Films Argentina